Y me vine a celebrar aquí a la feria titular del short de Mencos, pero quería cambiar mi sombrero, pero nadie me da, pero nadie me da otro sombrero. Quédese a ver la reacción. ¿A usted me voy a llevar? Vale 35. ¿Pero yo me lo voy a llevar? Vale. ¿Yo me lo voy a llevar? Vale, me lo voy a llevar. Vale, ahorita te... Pero, cambiémoslo por este. Cámbiamelo por este. Cámbiamelo por este. Cámbiamelo por este. No seas malo, papá. Cámbiamelo por este. Mira, ya está todo roto. Cámbiamelo, no seas malo, papá. Cámbiamelo, hombre. Va. Cámbiamelo, papá. No. Cámbiamelo por este. Camine, mire, camine. Va. Si no me haces, se voy a agarrar el blanco. Camine. 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 Camine, no puedes. No seas así. Va, me das ese y abarranco otro. Yo no estoy jugando. Yo tampoco estoy jugando. Mira cómo está este mi sombrero. Ya está bien roto. Pruébatelo hoy, vas a ver que está bien roto. Vas a ver que está bien roto, hombre. Pruébatelo. Pruébatelo. Camine, pero yo no estoy jugando. Pero yo tampoco estoy jugando. Vámonos pues, vámonos juntos. Te llevamos con traje el sombrero. No, hombre. Mira, pues, cómo me aventas. No seas así. No seas así, papá. Si estás bien, güey. No, no, camine. Le dame mi sombrero, pues. Ese es mío. Ese es mío. Yo ya lo agarré. Camine, pues, camine. Ese es mío. Yo ya lo agarré. Me vas a dar el finchazo. Me vas a dar el finchazo. No, no, no. Me vas a dar el finchazo. Va, dame el sombrero y me dejo dar el finchazo. Camine, camine. Dame el sombrero y me dejo dar el finchazo. Va. Dame el sombrero y me dejo dar el finchazo. No, no, no. Es que vos me decís que me vas a sinchacear. Sombrero. Dame el sombrero. Dame el sombrero. ¿Qué estás molestando? Dame el sombrero, papá. Dame el sombrero. Mira cómo me aventás, pues. Papá, pues, yo no te ando chingando. Mira, pues, no me aventás tan duro. Más despacito, así con cariño, con amor. Con ternura. Ah, pues. Ya estás molestando. Vos tenés que ser cariñoso. Tranquilo. Solo dame el sombrero y yo me voy. No, hombre, déjame ir molestándome, papá. Va. ¿Sabes qué? Regálame un saludito para la cámara. La mira con cariño. Esta ya, mira, es una bromita. Saludito así. Hola, ver, hermano. Ay, tenemos los sombreros en la mira. Esta que te compren, hombre. ¡Gracias!